Bueno, nosotros como federación hemos estado con un sinfín de actividades, ustedes han visto apoyando en base a eventos culturales y ahora sí nos toca a nosotros la organización de la sexta versión, el desarrollo de la sexta versión de la feria más alta del mundo y por supuesto que es un reto también porque año tras año tiene que mejorar, tiene que crecer por el bien de la salud económica de Potosí y por sobre todo también de tener por lo menos una vez al año algo de diversión, de donde la gente pueda acudir para distraerse en familia, amigos y visitar la feria, compartir el patio de comidas, llevarse las diferentes promociones, opciones que los miles de, perdón, los cientos de expositores están llegando para ofrecer los servicios y productos que tienen en el mercado nacional e internacional. ¿Apoyo de la población también? Sí, existe el apoyo necesario de las autoridades, estamos contentos por esa situación, hay que agradecer públicamente al gobernador, a la alcaldesa, al comandante de la policía, a todas las demás instituciones que realmente se han sumado porque creo que han visto y han sentido también la repercusión que tienen otras ferias a nivel nacional en sus departamentos, obvio, y creo que es necesario también que Potosí no se quede atrás. Felizmente nosotros el año pasado hemos estado catalogados como la tercera feria más importante de Bolivia, no solamente del sur, obviamente estamos a pasos gigantes de la Fexpo Cruz, pero con trabajo, dedicación, yo creo que, y oportunidades especialmente para el empresario que viene a apostar, vamos a tener muchas sorpresas. Bueno, nosotros hemos habilitado para este año para 400 expositores, vamos a tener casa llena, eso a anunciarles a todos, inclusive va a faltar espacio, el campo ferial otra vez ha quedado chico para este evento, y es un reto también que nos estamos proponiendo porque a partir de ahora necesitamos tal vez la misma infraestructura para mejorarla, mejorarla, acondicionarla y obviamente hacerla más llamativa, más bonita visiblemente. Bueno, el ingreso, nosotros vamos a mantener un precio de 30 bolivianos de entrada general, los niños hasta los 12 años y las personas mayores no pagan, tampoco los discapacitados, tenemos un día dedicado para la juventud, 5 bolivianos la entrada, tenemos promociones como el 2x1, bueno, y creo que esto es una oportunidad también porque tenemos nosotros artistas y actividades que en un solo día nos superamos el millón de bolivianos, y esto no está, como es una feria sin fines de lucro, estamos dando un granito de arena para que Potosí tenga algo en su mes aniversario. ¿Qué artistas son los que están? El día martes les vamos a presentar la cartelera aquí en el Hall de la Gobernación y va a ser una sorpresa para todos. ¿Mejoras en el campo perial? ¿El problema de mingitorios es el mayor problema?